Hola de nuevo, hoy nos encontramos para generar la programación del modelo KL20 RH, pero en este caso lo vamos a hacer mediante una herramienta que nosotros denominamos Scanner, que nos facilita mucho lo que es la programación. Existe un video también para la programación manual, que por supuesto se lo puedo hacer sin ningún tipo de inconveniente, pero el Scanner realmente facilita todo este trabajo y mediante esta herramienta vamos a poder grabar las secuencias de los transmisores del auto de una manera mucho más rápida y mucho más eficiente. Lo primero que vamos a hacer es ponerle fusible al sistema de alarma para que nos invite a codificar. Y al ser modelo RH tenemos que grabar un control de presencia, con lo cual lo primero que debemos hacer es encender el transmisor, hacerlo a verde, para lograr que nos deje grabarlo como control de presencia. Al presionarlo 3 segundos se va a codificar como presencia. En este modelo en particular tiene instalado un modelo que denominamos KLACP, ACP, el cual nos permite a nosotros grabar transmisores nuestros, por lo cual pude grabarlo también como control de comando que me va a permitir poder activar y desactivar la alarma. En el modelo estándar sin ese modulito no lo permite hacer y graba únicamente como control de presencia y operaría exclusivamente con los controles de comando de apertura y cierre de alarma. Si enchufamos el Scanner en el conector que ya viene provisto en la central de alarma, todos los modelos nuestros disponen de este conector, es suficiente para que el control de presencia, para que el Scanner opere y nos permita ya operar. Ahí se salga la programación por una cuestión de tiempo, ahora la vamos a volver a abrir a través del Scanner. ¿Cómo lo vamos a hacer? Para poder agregar la secuencia de los transmisores originales del auto, tenemos que ingresar al modo de programación que lo hacemos presionando la P por dos segundos. Si recorremos el menú y llegamos hasta el que nos dice secuencia de cierre, aprendizaje de secuencia de cierre, automáticamente lo que estamos simulando es el código 71 que normalmente hacemos en forma manual. Basta con apretar la tecla para cerrar, automáticamente cuando hace la secuencia la memoriza y me confirma que se va. Directamente de ahí bajamos un escalón más y vamos a la de desactivación, presionamos la tecla de apertura y se graba la tecla de apertura. Una vez que finalizamos, finalizamos con la letra F o simplemente ponemos el auto en contacto y cierra la programación con el cual ya empezó a operar con el control original. Ahora vamos a tener en cuenta los telecomandos, si el vehículo dispone de dos telecomandos de fábrica, no hace falta grabar los dos telecomandos porque como decía en algún otro video, esto no graba el código del control remoto sino que graba la secuencia que el auto hace cuando hace el cierre y la apertura mediante la indicación de luces y mediante la señal del motor, con lo cual, el motor de puerta, con lo cual no hace falta grabar otro telecomando, porque otro telecomando más allá que tenga otro código va a realizar la misma acción, con lo cual la alarma va a responder a su activación y desactivación sin ningún tipo de problema.